Bueno, ya se me salió, así que vamos a ver por dónde está A ver, fijan este mapa Y ahora como me estoy dando cuenta, hay signos de pesca Que no sé qué vendría a ser, nunca lo vi Así que voy a probar a ver qué será Luna, amor, espero que estés viendo este video Hace cuánto que no me comentas Pero eso no es muy importante Así que bueno Voy a tener una camina tan larga Lo malo es que este juego no te indica dónde están las cosas Acabo de ver eso, que tampoco sé qué era Pero después lo vemos Bueno, creo que ya me estoy acercando el gándulote Ese que está ahí Ese que está ahí Es un alce Para como un alce Un animal más potente De los herbívoros Bueno, creo que estamos llegando ya La verdad, sí Y no sé cómo será Pero intentaré a ver qué hace Ah, es para... Para ver Que venga un pebre y voy a atacarlo Bueno, no sé si aparecerá pero no creo que aparezca Tendré que salir Y ver cómo derrotar a este gándulote Es que no necesito más vida O más potencia para matarlo Pero si, por ejemplo, no sé si aparecerá Y así Y así Y así Es que no necesito más vida Y así Tiene casi 3.000 de vida, es imposible de vencerlo, no sé si habrá algún modo, pero intentaré a ver si lo... Casi me sacó toda la vida y yo ni siquiera un rasjunio le hice, pero si algo, pero si espero que se me vaya, me crezca la vida, a él también se le va a crecer. Es un porcentaje de vida. Aunque tenga vida, no lo advertaré más porque ya le relleno de vuelta la vida. Así que no, de algún modo, tengo que matarlo. Y tengo 27 de poder no poner un poco más de salud porque hay cosas que no me sirven mucho. Tiene que ver con una interna, con una grieta, con una grieta, con un lado y la grieta también en la familia de Pablo Lentón. Por un lado, la familia de origen, estoy refiriendo a su mamá Norma, a su hermana Romina, que también es vocalista del grupo. Y por otro lado, las familias de origen, como con Cecilia Canabel, madres, hijos, y quienes vienen en un barrio privado... Vamos a ver si podemos testarlo con esto. casi 300 de vida así que bueno a ver en qué momento lo mataré nos vemos